Sí, muchas gracias. Sobre el tema de la obra pública, el próximo jueves estaremos planteando una serie de obras en diferentes, en todos los municipios realmente, mínimo son dos obras que tendremos en estos 100 días, estaremos inaugurando mínimo son dos obras por municipio algunas obras, pues como el tercer anillo que se inauguró aquí en Aguascalientes el primer día, otras obras, por ejemplo, un pabellón en la entrada principal, la rehabilitación del asfalto para que las entradas de los municipios estén de buena calidad, sobre todo, para que lleguen los turistas posteriormente, porque estamos detonando el turismo en los diferentes municipios. Hay algunos alcaldes que nos están pidiendo alguna obra para turismo o simplemente asfalto en diferentes zonas de nuestro, el próximo jueves nosotros estaremos ya proponiendo esta serie de obras.